Yo sé que sin vos aunque quiera no puedo Porque mi corazón moriría por dentro Porque sin vos esto es todo distinto Tú supiste entender lo que quería ver Y hoy estoy aquí tan solo y muy lejos de tu corazón Eso parece un sueño, yo quisiera despertar junto a vos Yo quisiera despertar junto a vos Solo soñar que estoy contigo en aquel sofá Pasando un momento divertido es cuando me besas Y hoy estoy aquí tan solo y muy lejos de tu corazón Eso parece un sueño, yo quisiera despertar junto a vos Yo quisiera despertar junto a vos Gracias por ver el video